... para venir a bien, para ser responsable, hombre. Yo no te tengo miedo, Petro. Las manchas de sangre que todavía permanecen en sus manos. Sé que usted fue un guerrillero de cafetería, que nunca tuvo el valor de coger un cocino. Y este payaso de Gustavo Petro, payaso de Gustavo Petro, viene aquí con un papelito a desconocer las preguntas. No, no, ¿son de dónde? ¿Por qué? Yo tengo 10 años de no hablar en este Senado. Súmenme los minutos y las reformas que han presentado. Simplemente se quitaron el tabaclaro, se pusieron un traje de civil y llegaron al Congreso a querer darle cátedra moral al país. Esta es una recopilación de ataques contra Petro por haber sido parte del M-19. Eric Morris se convirtió en el primer condenado por la parapolítica. Jairo Merlano, por orden de la Corte Suprema de Justicia, fue capturado por presuntos nexos con paramilitares. Alfonso de la Espriella fue condenado a 5 años por usar a los paramilitares en diferentes comunidades de Córdoba y Sucre para obligar a las personas a que votaran por él. Y quien le dijo payaso a Gustavo Petro fue condenado a 40 años de prisión, pues la Corte Suprema de Justicia estableció que estuvo detrás de la masacre de Macapello, a donde llegaron los paramilitares y usando garrotes, machetes y rocas, asesinaron a 12 campesinos y obligaron a 246 familias a irse del territorio. El esposo de una prima mía, ese los enfrentó, pero como eran varios, entonces le dieron y les picharon la cabeza con una mano de pilón. Ahí un señor lo cogieron y lo amarraron con un alambre de púa y lo ahorcaron con un alambre de púa. Entraron al pueblo, reunieron a la comunidad y les dijeron que se presentaran a la plaza en el centro, que los iban a pasar al computador a ver si tenían problemas judiciales. Dicho computador era una mona o un mazo con una pequeña hacha. Salían a verificar la cédula en el computador que tenían, pero ellos no tenían nada. Estabar era la masa de hierro con qué. En tres horas el pueblo fue arrasado. ¡Payaso de Gustavo Petro! Todos estos insultos vinieron después de que un valiente colombiano destapara la relación de estos honorables congresistas con los paramilitares y cómo esta dependencia trajo beneficios y poder a quienes, estando en un lugar hecho para debatir, como es el Congreso, llevaban más de 10 años sin hablar. Yo tengo 10 años de no hablar en este Senado. ¡Súmenme los minutos y las reformas que han presentado! Y es que Petro fue la persona que realizó el primer debate sobre el paramilitarismo y sus nexos con la clase de política, en donde denunció hasta a Álvaro Uribe. Los demás fueron condenados, pero el expresidente Uribe no. Miren ustedes aquí la primera foto, el presidente Uribe invitando a votar por él mismo y por sus amigos que están sentados atrás. Amigos que, como ustedes observan, ya habían sido denunciados en los debates del Congreso y que no dejan de ser, pues, congresistas hoy, en desgracia, procesados. Por eso, en un debate para Revista Semana, Alejandro Ocampo le dijo esto a Enrique Gómez. A mí me aterra escuchar al señor Gómez. Se lo digo. Voy a hacerle cuatro claridades, espero que ustedes me las permitan hacerle. Lo primero, doctor Gómez, Petro luchó y ofreció la vida por esta Constitución en la cual participó su tío, que tiene una estatura política y una forma estadista que veo que usted no la heredó. Dos, Petro es defensor de toda la vida del Estado Social de Derecho y nunca desde que está en la Constitución ha actuado por poder el Estado Social de Derecho. Tres, Petro es defensor de las garantías y ha peleado en este Estado para defender su vida, denunciando personas que han matado, asesinado, cuando se tomaron el Parlamento de los paramilitares. Usted nunca apareció, porque usted nunca lo vimos. Sí, usted aquí ha sido un ausente en la política con los menos problemas del pueblo colombiano. Acá llevo una hora discutiendo con usted y jamás le he escuchado decir algo que algún contradictor de Petro haya hecho mal, que alguien haya hecho que no está bien. Seamos, y se lo repito claramente, ya que hay un poco de viudos de poder y ardidos que perdió las elecciones como usted y la oposición, que van a hacer todo para derrocar a Petro.